Por su emisora Unisucre FM Estéreo, 100.8 en su dial, dirigida por Alfonso Hamburger, comienza Latin Jazz. La expresión popular de la libertad musical. Desde este punto geográfico de la tierra, radiado por este canal, escucharemos las más bellas melodías del Latin Jazz, interpretadas por grandes músicos y colosales orquestas que han hecho historia en el ámbito universal. Lo mejor de la música, exclusiva, solo por Latin Jazz. En los estudios se encuentra reunido el módulo rector de este espacio, dirección y libritos, Liv Bardo Gómez Rodríguez y Jorge Mesa. Latin Jazz presenta los estándares del jazz latino. La mayoría de los jazz estándares tienen su origen en los musicales de Broadway, las películas de Hollywood, la música popular y la música folclórica, la pop internacional e incluso en los mismos compositores del género. Esto quiere decir que no fueron originalmente composiciones de jazz como tal, y el término estándar casi siempre se está refiriendo a composiciones usadas como fundamento para arreglos o improvisaciones de jazz. Sin la imperiosa necesidad de mirar si estas fueron escritas bajo las normas del género o por un compositor de jazz. Lo anterior es también válido para el Latin Jazz, y no sobra decir que cada género musical tiene su propio repertorio de estándares. Hoy vamos a hacer un recorrido por los estándares del jazz latino. Tenemos en primer lugar a... El original del jazz ponciana de 1936 de Night Simon, Body Brainer, producción que con el tiempo ha venido a convertirse en un auténtico clásico latino, gracias a ser interpretada prácticamente por todos y cada uno de los músicos de jazz de la América Latina. En este caso, la versión escogida es la del pianista y tecladista argentino Jorge Dalto, acompañado de su banda Superfien, que incluía en su nómina a gente de la talla de George Benson, Anthony Jackson o Dave Sambor, por citar unos pocos. Algunos afirman que es esta la mejor versión de cuantas se hayan realizado del tema, y en Latin Jazz, escucharemos a continuación la extraída de Rendebus, grabado por Dalto y Superfien en el año 1983. Seguidamente, escuchen pues el tema ponciana. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hoy presentamos la versión latina de Cuando Vuelva a tu lado. En este video. es un video. Es un video. Es un video. Para ustedes cuando Vuelva a tu lado. ¡Suscríbete! 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 Que estructuralmente fue una de sus piezas más fuertes debido a su equilibrio casi matemático! Hay quienes ven en Watermelon Men de Mongo Santa María Un precursor del bugalú latino. La canción se basó en elementos de Rein and Blue, Soul Jazz y Bebop Todo ello combinado con un gancho pop. Escuchemos a continuación el tema Watermelon Men la versión de Mongo Santa María. ¡Suscríbete al canal! 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 Los domingos son de Latin Jazz Los domingos son de Latin Jazz En los 100.8 A estas alturas del programa sale a nuestro encuentro el estándar latino Frenesí del mexicano Alberto Domínguez, nacido en Chiapas Cabe resaltar que entre sus más destacados intérpretes se encuentran Dave Brubeck, George Sherrin, Errol Garner, Oscar Peterson, Gary Muller, Cal Jader, Woody Herman y Benny Goodman entre otros Así como casi todas las grandes bandas y orquestas de música popular, bailable o ambiental y algunas orquestas de música sinfónica con arreglos especiales Para ustedes tenemos Frenesí en la versión de Arturo Chico Farrell del álbum Fiebre Tropical del año ¡Suscríbete al canal! 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 Latin Jazz La expresión popular de la libertad musical En un programa de jazz latino no puede faltar la obra Manteca, pieza de jazz afrocubano grabada por la orquesta de Dizzy Gillespie en 1947 con la autoría de Dizzy y Chano Pozo ¡Suscríbete al canal! 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 Latin Jazz En el aire Otro estándar latino que no debe faltar es Soul Sauce Les presentamos la versión grabada en 1987 un tributo a Carl Jader por Luis Ramírez y Paquito de Rivera Escuchemos pues Sol Saus Sol Saus Sol Saus Ritmo de San Chihuahua Te traigo Ritmo de San Chihuahua Te traigo Ritmo de San Chihuahua Te traigo Música Me traigo, guachiguara Me traigo, guachiguara Me traigo, guachiguara Me traigo, guachiguara Me traigo Cochibara Me traigo Cochibara Me traigo Cochibara Oye la conga a sonar Pepi Oye la conga a sonar Sal, sal Oye la conga a sonar Pepi Oye la conga a sonar Sal, sal Sal, sal Oye la conga a sonar Me traigo Ritmo de salsa guachibara Me traigo Ritmo de salsa guachibara Te traigo Ritmo de salsa guachibara Te traigo Estás escuchando Latin jazz Tocándole el turno al estándar mambo in Podríamos decir que esta es una de las pocas canciones que realmente personifican el espíritu de la época cubop Escrito en 1952 por Mario Bausá La canción se juega generalmente en el ritmo de son montuno muy bailable Es además una pieza clásica de la historia del cubop Siempre relacionada con Nueva York, Machito y sus afrocuban y al lado del calor de una pista de baile Hemos escogido para ustedes la versión de Henry Murkins del tema Mambo In Hemos escogido para ustedes la versión de Henry Murkins del tema Mambo In Hemos escogido para ustedes la versión de Henry Murkins del tema Mambo In Hemos escogido para ustedes la versión de Henry Murkins del tema Mambo In Hemos escogido para ustedes la versión de Henry Murkins del tema Mambo In Gracias por ver el video. 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 Bésame Mucho es una canción escrita en 1940 por la compositora mexicana Consuelo Velázquez. Rápidamente se convirtió en una de las canciones más populares del siglo XX. Emilio Tuero fue el primero en grabarla, pero lo que la hizo mundialmente conocida y popular fue el cantante chileno Lucho Gatica. Fue reconocida en 1999 como la canción en idioma español más cantada y más grabada, fuera de los villancicos y canciones de cumpleaños desde luego, y tal vez sea la más traducida entre las compuestas en español. La han grabado muchísimos cantantes y artistas, incluidos los Beatles, La versión que hemos escogido en esta ocasión es la de Carmen Marie con la orquesta de Carl Jader. Escuchen pues el tema Bésame Mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame Mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Que tengo miedo perderte, perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirando los ojos, verte junto a mí. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Bésame Mucho. Gracias por ver el video. 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 Latin Jazz Oye mi negra que yo te cante esta rumba mía. Oye mi negra que yo te cante esta rumba mía. Es de la rumba mía. Oye mi negra que yo te cante esta rumba mía. Oye mi negra que yo te cante esta rumba mía. No 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 te cante esta rumba mía. Latin Jazz En el aire Para finalizar el estándar Noche en Tunisia De DC Gillespie Hemos escogido la versión de Ray Barreto Del álbum Irresistible de 1989 De DC Gillespie De DC Gillespie De DC Gillespie ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!